Sol González, Sol González. ¡Vamos, Sol, vamos! Ahí va, bienvenido maestro. Hola, ahí va, Sol. ¿Cómo va? ¿Quién es? El primo de mi mamá. ¿Cómo? El primo de mi mamá. El primo de tu mamá. Qué joven. ¿Y qué parentesco deberían ser? Mi mamá es su prima. No, no, ya sé. No, que sí, entendimos claramente. ¿Cómo? Es esa rubia que está allá. Perdón, a ver si se parece que venga la mamá, por favor. Venga, señora. Porque ya lo conocemos al padre, que es el hombre bronceado. Ahí va. El padre venga, porque vino fachero y el padre también, ¿eh? Lo hicimos pasar un día y yo... ¿Cómo va? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Laura. Laura, por favor, pasá al lado de tu primo. Muy conductora de noticiero, ¿no? A ver, el padre. Venga, por favor, venga. Ah, hoy vino más fachero que yo. Sí. Fachero 8000 hoy. Bienvenido. ¿Cómo va? Tiene su platea. Bien. Bien, pase por acá. Empresario, holding, business. Mirá la parada que tiene. Mirá la parada que tiene. No, no, está muy bien. ¿Ustedes dos son primos? Exacto. Bien. Sí, sí. No se parecen mucho. No, no, no. No busques parecidos en todo. Ok, no, no, no busco, no busco, no busco. ¿Y por qué se te ocurrió él? Porque baila muy bien. Ah, claro, buscá, está bien que baile. No, no, pero baila muy bien el paso de Michael Jackson y todos esos pasos. La rompe. Ah, bueno. Esto es cuarteto igual. Sí, claro. No, 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 pero para que le pidas que a la que muestre, pues la rompe. A ver, la tiene que romper con lo que... A ver. El Michael Jackson de pelo corto, ahí lo tenés. Ah, bueno. Se desliza. Lustre al piso. ¡Bárbaro! Es como robótico. Uy, mirá cómo hace guardar eso. No, baila. Siento que se desarma. Bien, bien, bien. ¡Bien! Muy bueno, espectacular. Viste, es un genio. ¿Y a tu viejo no pensaste para bailar? Sí, lo pensé, pero a él no le gustan mucho las cámaras. ¿Vos no estabas para bailar? No, no, no me gustan. Primero estaba a estar acá y quería que gane. Igual está muy tranquilo parado. Sí, tranquilo. Se parece a un actor y no lo saco. Robert Redford. En las redes dijeron que se parecieron a todos. Paul Newman. No, no, pero tiene una facha. ¿Qué hace? ¿Qué se va bendita? ¿Qué le pasa? No, está bien. Lo que quiera. ¿Hace cuánto que está con su esposa? 22 años. ¿Y de chico era un tipo que le iba bien? No, jamás. ¿Tipo quiato? No, jamás. ¿Jamás? Gracias a él. Nos casamos en ocho meses. Lo vi y dije, chau. ¿Se conocieron? A los Pampitas. ¿Cómo fue la propuesta de matrimonio? ¿Vos le propusiste matrimonio? Sí. ¿A los ocho meses? A los ocho meses, sí. ¿Y cómo fue la propuesta? No, a los cinco, seis meses, tres meses. ¡Ah, rápido! Bueno, se olvidó. Hubo un pequeño retraso y dijo, bueno, nos casamos y después vino. Qué raro todo. No entendí nada, quieto. Está embarazada. Claro, estaba porque... ¡Ah, qué bueno! No, no era. Perdón, ¿era Sol? No. No, no, dijo, no era. Nos casamos igual, nos casamos y nos casamos. Ah, y se casaron igual. Hace 22 años que estamos juntos. Qué lindo, mirá. Igual que están muy bien, la pareja da muy bien. Sí, muy noticiero. Verdad, estarás al lado de tu mujer, mirá. Porque, es verdad, pueden conducir a Noticiero 9 tranquilamente. Sí, claro, a Tele 9, mirá. Buenas noches, bienvenidos a Tele 9. Y si improvisan un cuarteto... Y pueden ser también, te digo, una pareja de ficción. Sí, es verdad, bien. Están muy bien. Él está bastante cómodo, dice que no. Sí, sí, es medio lango a él, ¿eh? Está tirando. Tiene como la mano atada del bolsillo. Está tirando bien, sí, sí, como que está. No, aparte, sí, como entró, ella entró diferente. Sí, sí, me hizo otra caminata. Había otra caminata, no, pero me gusta. Buena pareja, Dardo y María Elena. ¿Qué? Vamos a conducir. ¿Qué? ¿Está para conducir? Me quieren limpiar todo. ¿Cuál quiere? No, se quieren limpiar. Lo hacés muy bien. No, no, está bien. No, pero vos podrías también, ¿eh? Está muy bien, te digo. Sí, sí, sí. ¿La quieren ver a Sol acá de cerca? Sí. Perfecto. Ahí va. Se para mamá y papá, se viene Sol con el primo de su mamá. Sería mi tío segundo, en realidad. Eso es lo que te preguntaba. Mi tío segundo. Mi tío segundo. Perfecto, excelente. Bueno. ¿Va a bailar chica sexy? Obvio. Buen tema, chicas. Le mando 21. Buenísimo, sí, el mejor. Todo cuarteto Sol se quiere meter en la final de mañana. Para eso tiene que sacar más de 6,18 de promedio. En este momento se abre la votación. Canal, nuevo oficial o código QR en pantalla. Y Sol, te digo que a partir de ahora, todo puede pasar. Todo puede pasar. La 21. ¡Uepa! Poné tu flash. Sexy. Ella tiene el cuerpecito que parece una guitarra. Cuando mueve la cintura, el swing me agarra. Eres mi chica sexy. Eres mi chica sexy. Eres mi chica sexy. La que me atrapa. Ven y mueve tu cintura. Ven y mueve tu cadera. Remene a todo tu cuerpo como culebra. Eres mi chica bomba. Eres mi chica bomba. Eres mi chica bomba. Me muere un poquito más. Suavecito. Muere un poquito más. Me muere un poquito más. Me muere un poquito más. Suavecito. ¡Eso! Ahí va. Bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. Perfecto. Voy a decir dos cosas Una buena y una mala La mala es ¿Chorearon un montón? No, la remamos Coreográficamente Teníamos dos pasos que estaban buenísimos Y bueno ¿Y qué pasaron con los otros dos pasos? Se borraron Se olvidaron Vino blanco Como que hubo mucha cadera No, eran buenísimos, eran dos trucos Ok, y lo que sí me gustó mucho es que estás jugando mucho con el acting Y te quedas muy bien Como desde el lugar sexy Desde cuando lo sacaste, cuando estaba bailando con Juli Eso me gustó mucho Gracias Va por ahí Bien, ¿no es? Bueno, sí, me pareció que chorearon un poco Pero igual me gustó Me gusta que venga gente invitada Me encanta No, a mí no me vengan con que la primera vez Ya tengo 30 horas, dos segundos Acá no se justifican las cosas Estamos para el volvizurio y son de buena onda, nada más Está bueno el acting Ahora, si te vas a tocar Tócate Tócate posta ¿Sí? No así No lo hagan en casa Ok, gracias Pero me gustó mucho Sol Gracias Está muy bueno Y tu compañero, muy buena compañía Bien Gracias Gracias ¿Qué crees? Bien Sol Cuando un jurado te dice que choreaste Vos lo negás bajo tortura Jamás chorien Perdón Nunca hubo una coreografía extra Eso fue así siempre Fue programado así Se ideó así Y si vos no lo viste Es tu problema Se miente cuando se baila y afuera también Se miente siempre O sea, tenés que manejar Bueno, de alguna manera eso lo veo a favor Que estuviste honesta Que dijiste la verdad Yo también miro en los participantes No solamente como bailan Sino lo que transmiten Y siempre se transmite lo que uno es como persona Y vos sos una persona sincera Gracias Que dijeras realmente lo que te había pasado Gracias Y me gustó mucho Las cosas sexys a vos te pueden Y te quedan divinas Excelente Bueno, es ahí Buena devolución Gracias Buena devolución de Grace Últimos 10 segundos para la votación Entonces ahora En 9.com.ar O el código QR que lo tenés ahí abajo en la pantalla Enfocás y vas a votar Tiene que sacar más de 6 y 8 Para meterse en la final de mañana Para no despedirse del programa Sol González Ay, ay, ay Sol Tu puntaje es 5.68 ¡No! No llegó No sigue en el programa Sol Me van a extrañar Sí, obvio, obvio Me vamos a extrañar Pero no te despedimos igual Porque mañana volvés Nico, Nico Ella quiere quedar de asistente De asistente Todos los días que quieras Mándanos tus seguidos Claro Muy bien Ahí va Bueno, gracias Excelente, gracias Sol Gracias Ahí va